Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos a la presentación del libro Claro de Luna, la segunda parte de la saga Los Guardianes de Jersey y Owen. Aquí está Jersey con nosotros, la autora. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Jersey es licenciada en Ciencias Ambientales y actualmente trabaja en un medio de comunicación dedicado al sector del agua. Desde que era muy pequeña ha estado escribiendo libros, ha participado en concursos de poesía en el colegio, en el instituto y bueno, fue en el instituto un poco cuando empezaste a gestar todo lo que es la saga Los Guardianes. Sí, de hecho todo surgió porque tenía que hacer un relato para la Casa de Literatura, estaba creo que en cuarto de la ESO y se me fue de las manos, hice como 30, antes de empezar a 30 páginas y hablando con mi hermano en esa noche que yo estaba haciendo ese trabajo, él estaba jugando un juego de consola y le dije, jolín, pues me lo haría un poco hacer una historia o un libro que tratase un poco de la unidad familiar, la unidad junto a los hermanos y fue un poco, él me dijo, ¿por qué no lo escribes tú? Y mi reacción fue, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si yo no escribo libros? Y él me dijo, pero si acabas de escribir un relato de 30 páginas cuando tenía que ser de dos, entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? Y se quedó ahí. Y entonces lo marqué en un mundo de magia, después la abandoné por estudios y por... Y la retomé en la universidad cuando ya le di la vuelta y ya se convirtió en lo que es hoy la saga Los Guardianes. En el 2017 autopublicaste la primera parte, Ocaso, y este año, en 2019, has publicado la segunda, claro, de Luna. Sin hacer mucho spoiler, ¿qué podemos encontrar en esta entrega? Pues en esta entrega lo que he querido mostrar es que, bueno, es un poco más la parte de la madre, se indaga un poco más en la parte de la madre de los hermanos Owen, que es la pieza más fundamental de toda la historia, aunque no está, digamos, presente en su vida diaria, ella es la clave, todas las decisiones que tomó ella y todo lo que hizo ella es lo que les pasa ahora a ellos. Entonces, en este libro van a conocer un poco más esa parte y además van a descubrir que no están solos. Eso les va a llevar a descubrir ya lo que es la razón de su existencia y por qué están donde están ahora mismo en la situación en la que se encuentran, que es lo que se inicia en el primer libro. Bueno, sin entrar tampoco en muchos detalles, ¿tú crees que tus personajes tienen algo tuyo? ¿Son un poco autobiográficos o no? Sí, siempre, siempre he dicho que aunque son seis, todos tienen algo mío. Por ejemplo, el mayor de ellos, que es Jimmy, se preocupa mucho por todo y por todos, yo tiendo a hacer eso. Kitty, por ejemplo, que es la hermana gemela de Jimmy, es el personaje que a mí me gustaría ser porque representa mucho a mi madre, entonces es la madre que yo querría ser. Después viene Gary, que es súper controlador con todo el mundo y con todo lo que pasa a su alrededor, yo también lo soy en muchos aspectos. Y después están los bellizos Mark y Robbie. Mark es muy calmado, que a mí me gustaría ser tan calmada como él. Y luego está Robbie, que es como muy desenfadado, muy divertido, muy carismático, que también me gustaría ser como él. Y luego está Blake, que es la más joven, que es un poco la que une a todos, la que todos tienen que cuidar, pero ella es la más sopesa en las cosas, la que más reflexiona sobre lo que está pasando, que es un poco como yo, que yo le doy mil vueltas a todas las cosas antes de tomar una decisión. Bueno, no cabe duda de que, claro, teniendo éxito, has firmado estos dos últimos años en la Feria del Libro de Madrid, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues la verdad es que la experiencia ha sido fantástica, porque estar en la Feria del Libro de Madrid, que es básicamente la feria más importante de España, de libros, porque en eventos tenemos Dicto Madrid y tenemos Telsius 232, de feria es la mayor que ahora mismo hay en España y yo tuve la oportunidad de ir a firmar, tanto en el año pasado o caso, tanto como este año, el claro de luna, justo con el mono araña, que es donde estamos en los últimos cuatro años, y es complicado, o sea, ya te hace ilusión, porque tú normalmente cuando vas a la Feria del Libro vas como público, entonces estás rodeado de casetas, ves a los autores firmar, las colas llenas de que le están esperando para que le firmen sus libros, y tú nunca imaginas que vas a estar al otro lado. Entonces, cuando me sofre la oportunidad de ir a firmar el primer año y además hacerlo siendo autopublicada, pues claro, la emoción es enorme, luego ya llegas allí, y hombre, y obviamente quieres vender libros, porque todo el mundo quiere vender libros, y quien diga que no, lo contrario, o sea, miente, pero sí que es verdad que una vez que estás allí y firmas el primer libro, ya se te olvida todo, o sea, ya ha merecido la pena el cansancio, la organización, el esfuerzo, todo merece la pena, porque espera la gente pasar y saber que tú estás ahí, escuchar tu nombre en megafonía, que yo la primera vez que lo escuché el año pasado, di un grito, en plan de, esa soy yo, esa soy yo, mamá, esa soy yo, entonces, la verdad es que es muy motivante y es muy gratificante estar allí sin apoyo editorial, que es muy, muy complicado, y es verdad que Hermona Araña te ofrece esa posibilidad, que la verdad es que sin ellos no creo que hubiera llegado a, básicamente, cumplir mi sueño dos veces en días. Un poco al hilo de esto, tú contabas en tu blog, y también lo has contado en diferentes entrevistas que decidiste autopublicar, porque, bueno, contactando con editoriales no os poníais del todo de acuerdo, las cláusulas que te imponían no te parecían adecuadas, y al final es un trabajo que te ha costado muchos años y mucho esfuerzo, y quieres cuidarlo, ¿no? ¿Crees que los escritores autopublicados tienen, digamos, la misma repercusión que los que publican editoriales? No, obviamente, un autopublicado tiene muchos estigmas, y uno de ellos, bueno, tiene estigmas y muchas dificultades, y la principal es la falta de promoción y la falta de apoyo. Uno, una persona que publica, o un escritó que publica con editorial, es más fácil que tenga más repercusión, porque tiene un equipo detrás, tiene un equipo de marketing, tiene un equipo de correctores, tiene un equipo de maquetación, y se diseña una, si es una buena editorial, o una editorial mediana, pero que tiene un equipo detrás, un equipo determinado para ello, siempre tiene como una campaña de comunicación ajustada a ese tipo de novela, ajustada a ese público, pues cuando eres un autor autopublicado es muchísimo más complicado hacer todo eso. ¿Que lo puedes hacer? Sí, pero la repercusión no es ni de lejos la misma. Entonces, cualquier cosa que tú consigas como autopublicado, sabes que ha sido con tu sudor y con tu esfuerzo, que obviamente el autor que tiene en su editorial también ha metido su esfuerzo en ese libro, pero la dificultad ahora es mucho mayor. O sea, el sentimiento publicado es muy complicado, muy complicado, entonces el apoyo en editorial es fundamental y la repercusión obviamente te conoce mucho menos, no vas a ferias, no tienes eventos, las presentaciones, te las tienes que contar tú, el ir a la feria del libro, yo tuve, fue como un golpe de suerte y tuve ahí, pero claro, luego al final, los siguientes años, si quieres volver, tienes que jugar, pero tú tienes que buscarte eventos. Yo cuando fui a Literania este año también, antes de la feria del libro, como dos semanas antes de la feria del libro, tuve que ir yo a, me dieron a conocer el evento, me lo ofrecieron, sopecé las posibilidades y me la jugué. Salió mal, bien, bueno, ya está la experiencia en la web, con nada, pero son cosas que al final el autor autopublicado tiene que buscarse un poco las castañas para poder darse a conocer y es realmente complicado estas cosas, es muy poquita. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que está pensando en autopublicar? Lo primero de todo, si alguien quiere autopublicar, lo que tiene que hacer primero es intentarlo con editoriales, o sea, que no lo descarte, porque obviamente yo he tenido experiencias buenas o malas, pero siempre hay que intentarlo con editorial, es lo más fácil para el escritor y además es el mejor filtro para saber si tu novela es buena o mala. Mi novela, la primera o caso, sí que la intentaron en editoriales, entonces, tan mala no es, quiero decir, pero sí que es verdad que si quieres autopublicar y ya has intentado con editoriales o directamente no te convencen, tienes que formarte con una especie de equipo tuyo que te ayude, los lectores cero son muy buenos, porque te dan ideas, por saber que sean lectores cero, que no sean de tu familia, porque si no, no van a ser tan críticos como tú esperas que sean, y también, por ejemplo, a la hora de corregir una novela es muy importante, tú no puedes corregir tu propia novela, yo he pasado por ello y me ha sido mal, y después pedí ayuda a otro colector y me volví a sentir mal, mala suerte, pero sí que es verdad que tienes que cuidar muchísimo más todos los detalles, o sea, si ya un escritor tiene que cuidar todos los detalles de su novela y todo lo que le rodea a ella, tanto en promoción, en imagen, en maquetación, en portada, absolutamente todo, si eres un autopublicado, es el doble, porque te van a juzgar por ser autopublicado, no por tener un libro, o sea, no por ser escritor, sino porque eres autopublicado, da igual el contenido, da igual lo bueno que sea, si eres autopublicado te van a juzgar más por ello, entonces, hay que juzgárselo mucho, y hay que pensárselo mucho, porque es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y tienes que ver si te merece la pena o no, mi opinión, mi experiencia, que merece la pena, que si quieres autopublicarte, vea por ello. ¿Crees que se puede vivir de escribir libros? En España no, o por lo menos, si no eres un premio planeta, o no has ganado un premio similar, o tienes un padrino enorme, es imposible, de hecho, pues, no sé, Santiago Costalillo, Julio Navarro, pues ese tipo de nombres, María Dueñas, pues, hombre, sí, claro, esa gente yo imagino que cuidan de ello, pero si ya bajamos un poco el nivel de escritores, lo que yo conozco, por lo menos, del género fantástico, juvenil, no su infantil, muchos de los escritores que están con una editorial, a lo mejor no es tan grande, pero ellos no viven exactamente de escribir, sino que viven de la literatura, porque a lo mejor dan consejos de marketing, consejos de escritura, o dan cursos, o dan charlas, talleres, entonces, realmente, no viven de lo que escriben ellos, pero sí de lo que crean, o de lo que son capaces de hacer tras la literatura. Vivir de escribir en España es muy complicado, a lo mejor, por lo menos en literatura, en otros campos, pues, obviamente, un periodista que trabaja en un medio de comunicación y ya escriba sus reportajes, vivirá de escribir, pero en este caso, literatura es imposible. Bueno, has escrito prácticamente dos novelas en dos años, prácticamente. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Lo escribes todo el tirón? ¿Vas poco a poco? Bueno, aquí el secreto es que la novela es escrita más de diez años, por lo menos la primera. La primera lleva, pues, yo qué sé, desde 2007, 2008, escrita. Lo que pasa que no quería publicarla, le quería dar muchas vueltas, quería estar muy segura de que estaba perfecta, entre comillas, porque ningún producto es perfecto al final, pero sí que quería estar yo segura de que eso era lo que quería mostrar. Entonces, tardé muchísimo, tampoco conocía a Amazon, es que ya conocía la de Amazon, vi que era una puerta que podía coger, y sí que es verdad que la segunda la escribí como un año y medio. ¿Qué pasaba? Que cuando... La primera o la segunda yo la escribí cuando estaba terminando la facultad, entonces tenía menos clases, tenía más tiempo libre. También tardaba una hora y 45 minutos en ir a la facultad, de ida y de vuelta. Entonces son más de tres horas que yo aprovechaba para escribir en el tren. Y la verdad es que ha sido el mayor sitio donde yo he escrito más la saga. Después lo que ha sido lo que he hecho es dedicarme a corregirla. Y ahora que estoy con la tercera, voy muy linda. Pero saco tiempo los domingos por la tarde, que ya estoy en casa, en horario de verano que trabajo menos horas, pues algo antes de trabajar a la noche por las tardes, o aprovecho sobre todo las vacaciones que tengo a escribir, dedicarme a intentar hacer como ocho horas diarias de escribir. ¿Te has enfrentado alguna vez algún bloqueo? De bloqueo de escritora de la saga me pasó cuando escribía la primera parte, o caso, cuando era del Mundo Mágico, o sea, la primera vez, escribí como un primer borrador de 120 páginas, empecé como con la segunda parte, porque en primer era una biología, y me quedé atascada, en el primer cuarto de la segunda parte. Entonces, ahí tuve un balón de ahí y pico. O sea, de no sé cómo seguirlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo desarrollarlo. Entonces fue cuando decidí darle la vuelta a todo, y la verdad es que la primera y la segunda me han salido del tirón, la tercera me está saliendo del tirón, y la cuarta la tengo muy planificada, entonces no sé cómo saldrá. Pero en cuanto a bloqueo de escritora, fue ese. Y luego en cuanto a bloqueo de si merece la pena seguir con esto, el año pasado tuve un bloqueo. De hecho, la segunda, este volumen, tiene que haber salido en septiembre, del año pasado, era mi idea de, porque o caso salió en septiembre, del año 2017, y este quería sacarlo en septiembre de 2018. Pero tuve un bloqueo de, no sé si el esfuerzo que estoy haciendo está mereciendo la pena, si el tiempo que estoy dedicado está mereciendo la pena, obviamente quito tiempo a mi familia, quito tiempo a mi pareja, quito tiempo a mis amigos por hacer lo que estoy haciendo, y entonces llegó un bloqueo tal que dije, tengo que parar, tengo que tomarme mi tiempo y tengo que pensar si realmente tengo que seguir con esto a este nivel, porque al final yo terminé de escribirla, la voy a terminar de escribir por tener mis libros en la estantería y por decir, esto lo he hecho yo, pero al nivel de intentar promocionarla, de intentar reconocer, de ir a eventos, de gastar dinero, aunque no he perdido dinero, pero aunque gastarme parte de mi dinero en cuidar lo que es todo el diseño, es un esfuerzo que tienes que pensar, entonces llegó un momento que yo me bloqueé, no sabía si seguir o no, y llegó ya un momento que ese parón de vacaciones que tuve en Navidad, me reencontré otra vez con ella y ya volví a ella otra vez, y ya he decidido seguir hasta el final con todas las consecuencias. Eres también muy activas en tu blog, y bueno, he visto que también comentabas allí que al principio te daba mucha vergüenza admitir que escribías, y por eso usaste este pseudónimo, ese de Owen. ¿Crees que actualmente en la sociedad en la que vivimos este tipo de hobbies como la escritura son motivo de burla o un estima social? Depende de con quién des, pero por lo general sí, porque a mí me pasa, cuando tú por ejemplo dices, yo soy músico, toco la guitarra, toco la batería, todo el mundo te dice, ¡ah, qué guay, cómo mola! ¿Dónde te puedo escuchar? ¿Dónde tocas? Pues si eres actor, ¡ah, qué guay! ¿Y dónde actúas? ¿Dónde te puedo ver? Es como que se emociona, pero cuando tú dices, soy escritora y he escrito una novela de fantasía, es como... Ah, vale. Y entonces su respuesta no es, ¡hala, qué guay, te lleva tu novela! ¿Dónde te la puedo comprar? ¿Dónde te puedo leer? Nunca te hacen esas preguntas seguidas cuando tú dices, soy escritora. En cambio, si dices, yo soy músico, toco en un grupo, siempre te van a decir, ¡qué guay, no te puedo escuchar! Siempre. Entonces, llega un momento que cuando no estás en un círculo donde son lectores o escritores habituales en el mundo literario, digamos, en la comunidad literaria, cuando te sales de ahí, sí que parece que se lo toman a burla. O a risa, o que no te toman en serio. Es verdad que, obviamente, si vas con una editorial, ya parece todo más serio, y aparte que sí que vale, es la pena, pero cuando tú te autopublicas, incluso gente que te conoce, incluso gente de amigos tuyos, no te toma tan en serio. Y entonces, a veces, te sientes como un payaso. O sea, en plan, lo típico de, ¡jaja, cuántos libros has vendido! Es que eso no es lo importante. ¿Por qué no te lo lees primero y me juzgas como escritora antes de hacerme esa pregunta? Porque vas a comprender, o si me preguntases qué significa para mí escribir, o qué significa para mí este proyecto, que lo he creado yo desde cero, a lo mejor entenderás un poco lo importante que es para mí. En cambio, directamente, como que le hacen bromas, jala la escritora. Es frustrante, es muy frustrante que algo que tú te tomas tan en serio, otra gente no lo vea porque no lo comparta. Y entonces, seguramente te digo, si eres auto-publicado, porque si tienes editorial, yo creo que eso no pasa. O pasará poco, pero yo creo que no pasa tanto. Esta pregunta que te voy a hacer también viene al caso. ¿Cómo te afectan los comentarios en redes sociales, tanto para bien como para mal? He tenido la suerte de que apenas he tenido comentarios malos. O por lo menos, que no haya visto. Es decir, hay mucha gente que yo he ofrecido la reseña, sobre todo en el primer libro, en lo caso, y es verdad que todas las que yo he recibido han sido buenas. Excepto una, que fue una youtuber, que entre sus 5, 6 o 10 noveles que se había tenido ese mes, pues la mía ha visto la que menos me había gustado. Ya está, no hizo nada más. Simplemente, la que menos me había gustado. Bueno, pues ya está. Pues yo, sin mi comentario, lamento que tengas esa opinión, pero realmente no hizo ninguna crítica mala, tampoco dijo los motivos de por qué no le había gustado. Entonces, bueno, tampoco en ese sentido me afectó mucho. Pero sí que es verdad que tú obviamente siempre quieres que guste todo el mundo. Pero tienes que ser realista. No le va a gustar a todo el mundo. Esto es como los colores. O sea, literatura es como los colores. Hay gente que le gusta la fantasía, hay gente que le gusta el terror, hay gente que le gusta la cómica. Y dentro también, por ejemplo, de la fantasía, como hay tanto, es muy difícil también que le guste a lo mejor tu tipo de historia. Es complicado si te afectan los comentarios. O sea, tienes que aprender a aceptar las críticas, obviamente. Y también tienes que saber, es muy importante, saber diferenciar la crítica constructiva de la crítica dañina, de la que directamente ni se ha leído el libro, o se lo ha leído, pero por competencia, porque le caes mal, o por cualquier otra cosa, te haces un comentario para hacerte daño, y el constructivo. Que es distinto. Yo los constructivos me los tomo bien. Hombre, no doy saltos, obviamente, porque no doy saltos, me hace reflexionar de, vale, a lo mejor debería cambiar esto, y ya está, o debería trabajar en ello, y ya está. Hombre, las buenas cosas, tal vez por la que todo el mundo le senta bien. Por ejemplo, me pasó, antes de publicar la primera novela, yo subía los capítulos. Entonces, los lectores, los lectores del blog, eran mis lectores cero, y me critiquaban abiertamente. Oye, a mí esto no me cuadra, oye, es que este lenguaje es demasiado oculto, oye, que esto no sé qué decía. Oye, pues si me dicen 15 personas, te darán razón. Entonces, a raíz de eso, yo rescribiré otra vez los capítulos. Entonces, la clave es saber identificar cuál te puede ser útil, y cuál te puede dañar. Y también saber que no le va a gustar a todo el mundo. Eso es una realidad. Y ya está. Entonces, a mí, la verdad es que lo estoy muy bien. También es verdad que tampoco he tenido uno de, menuda basura es esto. Entonces, el día que llegue eso, que espero que no sea nunca, pues ya veremos a ver cómo me lo tomo. Bueno, tu libro se puede comprar en formato físico y también en e-book, en Amazon, en las dos partes, la primera y la segunda. ¿Tú qué prefieres? ¿E-book o libro físico? Yo prefiero libro físico. Es verdad que no he ido a e-book hace tiempo, porque en esos otros cursos de universidad largos empecé a leer en e-book, porque, ya te digo, los libros gordos, a la hora de transportarlos, pues cuesta más. Pero también es verdad que prefiero los físicos, porque como yo trabajo delante del ordenador, en mi trabajo diario, y luego aparte, soy escritora y escribo a ordenador, y la gestión de la web es a ordenador, y las redes sociales es a ordenador o al móvil, y cambiar a la hora de leer, para mí es mejor, porque la vista no está tan cansada y me resulta más cómodo y más ágil, porque al final, todo el día delante del ordenador, te cansa más. Yo prefiero físico, además, el hecho de pasar las páginas, de ver la maquetación, que no siempre está igual que la de digital, y tenerlo, la que es tu estantería llena de libros, que a veces piensas, no voy a comprarme más, porque tengo demasiado, está igual, voy a seguir comprando. Entonces, esa sensación de tenerlo físico, a mí me gusta más, porque además un libro de digital, no te lo compré mal. Entonces, prefiero físico. Bueno, y para finalizar, antes de hacer la ronda de preguntas, ¿nos podrías adelantar a alguno de los proyectos que tengas en mente? Pues ahora mismo, ahora mismo tengo, bueno, estoy con la tercera, estoy reescribiendo la tercera, porque estoy corrigiéndola, entonces, hay que reescribirte a otras partes, porque estoy aprendiendo cosas. Tengo planificada la cuarta, y después, tengo como más cosas en mente, es verdad, que es que, el proyecto Saga de los Guardianes ha crecido con el tiempo. Mi idea inicial eran cuatro libros, van a ser cuatro libros para cerrar la historia, atención, esto es un spoiler exclusiva, cuatro libros, pero sí que es verdad que tengo la idea de hacer una precuela con la historia de los padres, porque sí que es verdad que los padres se van mencionando a lo largo de todos los cuatro libros, el capítulo inicial de cada libro habla de de un evento pasado donde aparecen los padres y donde aparecen niños de niños, que están relacionados con lo que pasará después, entonces, lo que quiero es hacer un libro contando la historia, porque es verdad que el lector y tanto los personajes se van a enterar de lo que sucede a su alrededor en la actualidad, parece interesante que el lector conozca los motivos reales o los... de cómo surgió todo, porque es verdad que en los cuatro libros que conforme a mí hemos hablado original, se va a contar las cosas, pero no se va a contar del todo, entonces, quiero hacerlo, tengo las cuarenta primeras páginas, porque a la hora de contar sobre todo en este libro partes del pasado relacionadas con la madre, tuve que reescribir, tuve que escribir esa parte para poder contarla y entonces mi objetivo es después de estos cuatro empezar a escribir ese, porque además luego tengo en el proceso de corrección de una novela quitas cosas, entonces esas cosas yo las he convertido en mil capítulos y esos mil capítulos en la web se llaman lo que no se contó, que es algo, es un fragmento que se menciona en un momento determinado del libro, entonces yo lo que he hecho es desarrollarlo en un capítulo, de esto pues ya veremos que tengo más ideas de otras historias, pero primero se acaban así. Seguro que sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por ahí por el fondo. Si al final de la saga solo pudiera sobrevivir uno de los hermanos, ¿cuál te gustaría que fuese? Uno solo, vale. Es que eso es lo que pasa y no te puedo responder, porque el personaje que va a elegir es el que todo el mundo va a pensar que va a morir, entonces no puedo contestar. Si fuera por mí, sobreviviría quizá mal, que es el que más, a mí me resulta más entrañable, pero vamos, que no van a sobrevivir todos, ya lo voy a adelantar. Normalmente en las salas de fantasía muchas veces lo que induce a la lectura y lo que motiva esa lectura y lo que motiva esa lectura de la historia es el trasfondo, muchas veces el trasfondo sobre la historia, sobre el lugar en el que ocurre todo, o lugares míticos relacionados. Podría haber, aparte de una precuela sobre los padres, algún tipo de, o algún relato, algo que incida mucho en el trasfondo, en el lugar de donde provienen, en todo esto para motivar, por eso muchas veces motiva. Sí que es verdad, sí que es verdad que hay un personaje justo en el segundo libro que a mí me gusta mucho. Es un personaje secundario que todavía no había aparecido en el primer libro y se menciona justo al final, en el penúltimo capítulo me parece que ya lo mencionan y es un personaje que yo le he cogido mucho cariño especialmente por este libro y por el tercero. Entonces, sí que es verdad que me gustaría quizás hacer una historia aparte solo de él, porque es verdad que en un momento de la historia de los hermanos él está presente, que esa parte aparecerá en la precuela que he comentado antes, pero hay un momento que ya desaparece y no vuelve a aparecer en la historia hasta este momento. Entonces, a lo mejor sí que me gustaría explorar qué ha pasado con ese personaje en ese periodo, porque lo que ha pasado en ese periodo es lo que conlleva que él sea como es ahora. Entonces, quizás, ese personaje sí que me gustaría explorarlo en un mini libro que está un mini relato. Sobre los títulos de los libros, el primero era Ocaso, segundo claro de Luna, todos tienen que ver con el Sol, la Luna y demás. ¿Tienes ya los de los siguientes libros? Sí. El tercero se va a llamar Sicilia, es un sinónimo de eclipse, pero obviamente no va a poner eclipse porque ya hay un libro que se llama así y aparte porque me gusta más ese nombre, me parece como más exótico y el tercero estoy dudando. En el principio, el primer nombre que tengo es Sínodo, de Sínodo Planetario. Una movida del Worldbuilding que hay un poquito aquí, que es verdad que no es muy complejo, pero sí que es necesario en una historia de fantasía el Worldbuilding es necesario y en el principio el título sería Sínodo, pero es posible que lo cambie, no estoy muy segura sobre cómo me voy a encajar, pero puede que lo cambie. Porque cuando, como dices, cuando estás escribiendo y demás hay veces que a lo mejor tienes como que descartar cosas porque a lo mejor no están dentro de la trama que tú quieres contar o situaciones determinadas que dices, vale, esto no puede ir aquí. Ya sea porque decisión propia o por tu corrector o lo que sea. Entonces, yo quiero saber si realmente eso es muy difícil de hacer y si puedes poner algún ejemplo de alguna parte que aunque si hay ciertas historias o situaciones o tramas que vas a hacerlo en un libro y contadas ella, si hay alguna que directamente has descartado y te haya costado como mucho deshacerte de ella y decir, la tengo que quitar pero me duele. Pues, en el primer libro coincide justo con que cuando ellos están un poco hablando de lo que ha sido como ellos estuvieron como el primer contacto con esa cosa con ese estigma que les pasa y tal, ahí cuando surgió la idea de hacer los fragmentos extra porque la forma en la que está grabada la novela me impedía incluir eso tan pasado porque no quería liar al lector. O sea, es verdad que ellos lo cuentan en modo de diálogo pero sí que yo lo quería desarrollar en modo para que el lector viera todo lo que pasa no solo contado porque no es lo mismo. Entonces, esa parte la intenté incluir y fue la que más me costó porque sí que me hubiera gustado incluirla. Entonces lo convertí en relatos aparte y luego otra cosa que surgió de ahí fue los primeros capítulos. El primer capítulo de cada saga como he dicho antes de cada libro perdona como he dicho antes es un hecho del pasado que eso estaba incluido a lo largo de toda la historia y yo no lo quería quitar por nada del mundo entonces pensé en lugar de incluirlo poco a poco lo incluyo de golpe en un primer capítulo y así ya introduzco toda la historia. Desde ahí ha surgido que en cada libro hay un suceso del pasado donde ellos son niños luego pegué el salto a la historia actual. Surge de ahí. ¿El world building lo has hecho según escribías o tenías como una idea preconcebida? La idea base bueno, no sé si alguien de aquí no ha salido la primera parte pero se menciona la etanasia que es el mundo de donde ellos proceden ese mundo está basado sobre todo en la madre naturaleza en los poderes no en los poderes de la naturaleza sino en sí en el medio ambiente en la naturaleza en la madre naturaleza en los elementos y eso sí que está inicial mi idea era que ellos procederían de un mundo donde la naturaleza es lo más importante mi carácter ambientólogo pues al final tira para donde tira entonces a partir de ahí empecé a construir el mundo la idea inicial fue esa y luego a medida que fui desarrollando tuve que contar cosas de ellos lo fui construyendo me hubiera gustado hacerlo más inicial pero me gozaba bastante porque si es un libro solo quizás es más fácil pero al ser una saga como no sabes hacia dónde vas a tirar y qué cosas quieres contar para no adelantar demasiadas cosas en un determinado libro en otro tienes que estar un poco sobre la marcha y el Wolverine no es muy complejo es muy sencillo es verdad que dentro de ese mundo de la naturaleza que se caza digamos sobre todo las principales que son las que tienes atalladas que son las que van a intervenir sí que tienen como su estructura creada o sea yo sí que he creado en plan de quién manda aquí quién es el líder por qué por qué por qué por qué son sus reglas por qué son sus leyes y de quién son los enemigos eso forma parte del Wolverine que yo he creado y eso fue también inicial sí, una más adelante viendo tu rama ambientóloga y tal ¿no te has planteado cuando termines la saga o en relatitos más breves trabajar el hot punk? no o sea quiero investigarlo porque no me he quedado muy claro todavía que es el hot punk tendría que investigar que sí que he escuchado algo del green punk eso sí que me llama más eso, eso era era el green punk no era el hot punk ah, vale claro, claro el green punk claro es que el hot punk sí que lo he oído pero a mí no me encaja mucho el concepto no sé si es que no lo entiendo que todavía he investigado demasiado pero es que el green punk sí que me gustaría trabajarlo ¿hay más preguntas? bueno, Yersi pues muchas gracias por haber compartido el tratito con nosotros y bueno y gracias a todos los que los que han venido por el fondo también gracias y y es todo pues nada pues esperamos tener mucho más libros tuyos mucho más cosas que leer espero que no le que viene venga el tercero ya espero genial, muchas gracias saludo muchas gracias gracias aplausos un saludo ¡Gracias!